Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, gracias por estar aquí conmigo una vez más. El día de hoy traigo un video bien chévere para que ustedes y yo nos relajemos, nos ríamos un ratico. Y es que les cuento que Peluche en el Estuche, el escorpión dorado, va a traer al volante a Loquillo. Para los que no saben quién es Loquillo, es un comediante colombiano. A mí me encanta él. Hace trova, tiene diferentes personajes, como el rastacuando. Hace un humor de una manera con crítica social, pero al mismo tiempo como muy relajado también con música, con la trova. Entonces a mí me encanta él, de verdad que inclusive me gustaría que también compartiéramos algo del contenido de él acá en el canal. Lo cual lo voy a hacer en el futuro. Entonces, pues ya sabemos quién es el escorpión dorado. No necesita introducción. Ustedes lo conocen a la perfección. Así que acompáñenme a disfrutar de este espacio. Ustedes ya saben, acomódense, relájense y disfruten. Y veamos este video. ¿Hasta cuándo? Mira cabrón, aquí hay una pinche gente de barro. ¿Tú sabes qué es el barro? Dinero, plata, lana. A huevo, una pinche huevita. Lana. Sí, yo estoy acostumbrado a eso. ¿A qué te gustan las malgas paraditas y las chichis apeladas? Eh, sí. Cuando te da plata me las mandó a poner. Bueno muchachos, ¿están viendo? Hoy está al volante con el escorpión dorado, un pinche comediante colombiano que le hacen llamar el pinche loquillo. ¿Cómo está el pinche loquillo? Monstro, bien. Feliz de estar aquí con el maestro escorpión dorado. Este pinco, así que en el papel te lleves un recuerdito. Este pinco, está completo y está bien cargadito. Este pinco. ¿Qué estás haciendo aquí robando aire a las chichis mexicanas? Es parte de la pinche migración colombiana. Están dando aire contaminado de la ciudad. Contaminado, pero al fin acabó aire. No sé si no es que hay un chico de youtubers colombianos que vinieron aquí a, este, pues básicamente a hacer parásitos. ¿Tú te amenazas a eso? Primero no soy youtuber. Segundo, el reconocimiento que he ido teniendo en youtube es por la comedia que hago, pero, o sea, no me veo nunca siendo de youtuber ahí de, hola, bienvenidos a esto que te voy a hacer. Ah, les estoy diciendo que los youtubers son pendejos. No, son muy inteligentes y como no soy tan inteligente como ellos, nunca voy a hacer la mierda que hacen ellos. También en tu, en tu bichis países están acostumbrados de como esa, esa rivalidad entre los youtubers y los comediantes, la gente como más tradicional contra las redes sociales. Pasa algo muy diferente a lo que está pasando en México y yo lo analizaba esta semana. En Colombia los youtubers son culicagables, llamamos nosotros, peladitos de 17, 18 años que salen a hablar de cualquier huevo, nada. Y, hola, me compré este brillito, le reconozco este brillito porque me decían, ay, a meta de su brillo, pues, ojo. En cambio aquí es gente como más adulta. No te estoy diciendo pinche viejo, mamá, no, te estoy diciendo adulto, experimentado, con un, exacto, mucha gente que ya tiene una carrera, gente que ya sale a hacer esto porque quiere como otra óptica de su, de su trabajo, no lo sé. Hay de todo, hay de todo, hay de una, o sea, hay muchas generaciones de tutoriales, unas que sí están bien huevudos. Ya tienen un, o son ancianos, básicamente. Ancianitos, sí. Y otros piches, este, conmemocos, güey, como dices, que dicen pura pendejada, ya con eso se sienten influencers. Ese ha sido más el influencer de nosotros. Yo digo, yo tengo una teoría, no sé si estamos de acuerdo, Scorpión. Menos influencers y más referentes. Cierto. ¿Cuánto tiempo tienes, este, dedicando el texto de disquehacer reír? Disquehaciendo reír, vea, yo empecé como trovador. Trovador en Colombia es improvisador, es repentista de algo muy folclórico, vea, como las coplas que cantan acá en México. Fui campeón infantil, fui campeón juvenil y fui pentacampeón nacional en categoría mayores. Y eso empecé desde los 13 añitos. Luego me dediqué a hacer radio, me llamaron a hacer radio, estuve 12 años haciendo imitaciones en la radio en Colombia. Hasta que hace unos 3 años decidí como montar mi propio espectáculo de humor y ya me hice llamar humorista desde, pues, de 3 años hacia acá. Pero yo ya llevo rato haciendo en radio. ¿Usted haces imitaciones? Sí, yo imito, por ejemplo, lo primero que hice fue imitar unos billetes mexicanos, pero no me he quedado muy chido. Entonces, no, hago imitaciones de personajes. A ver, como, como, a ver, es un paisano tuyo, el pinche Maluma. Una vez estaba diciendo, hey, pringes, hasta que alguien dijo, hey, quítanle el espejo a Maluma, por favor. ¿Cupones ese sabón, güey, todo pinche mugroso que huele así como a pasto acremado? Ah, el escotis. No, güey, otro, güey, estemos por aquí. Digo que le dice el pinche rasta, el rasta mandita. ¿Rasta cuándo? ¿Le digo que subo o qué? ¿Rasta cuándo? ¿Lo conoces, güey? Sí, sí, yo soy por cero él. ¿Es ese güey que está pidiendo dinero? Sí. ¡Rasta! ¿Lo traigo? ¡Rasta! ¡Rasta! ¡Abrime esa mierda! ¡Chilo! ¡Abrime esa mierda! ¡Ey, Rasta! ¡Rasta! ¡Ey! ¡Ey, güey! ¡Te va a poner chingón, ¿verdad? ¡El hijo del santo! ¡No, cabrón! ¡Tienes el escorpión dorado! ¡Es golpío! Eh, tengo de la regular y de la barata. ¿Sí, no? ¿Vienes monta? ¡No! ¡Gaseosa! ¡Gaseosa! ¡Mírate, cabrón! ¡Qué pelo, pues! ¡Hola, escorpío! Pero, por lo que no, no se hubo desconocidos, pero, este, me dieron buenas referencias de ti. ¿Dónde está lo que yo? ¡Ya abajo, búscate! ¡Entró al baño con afán! ¡Vámonos! ¿No vas a... ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Eso piso me dio hueva, güey! ¡Como se me cayó la mano! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡A ver, está bien! ¡No somos pinche loquillos! ¡Pentejo! Antes, los colombianos hablaban como Juanes y como Shakira. Sí. Y, de repente, se convirtieron todos en una pinche marconovella. Sí, sí, yo... Empezaron a hablar con el sí, no sé qué habría parcero. Sí, mira que por acá todo el mundo tiene la idea de que todos los colombianos son... ¡Ey, entonces qué puede, escorpión mío! Porque hay que haber ganado esta fue gonorrea y como hablamos así, ¿me entiendes? ¡Fresco! ¡Fresco! Yo sabía, es que el rato de casillas es muy liso. ¿Y tú piensas la parte de vender muta? ¡Ay, no puedo! Soy cantante de reggae. ¡Ah, yo soy reggaetonero! ¡No, reggae! ¿Estás drogando? ¡Eh, no! ¿Y tú estás drogando? ¿Por qué tienes lo soporte chiquito? Pues yo... ¿Tú estás viendo el dragón que estoy viendo atrás? ¿Sí? ¡Sí, yo también! Oye, ¿qué canciones tienes? ¿Tienes la de Red Red Wine o la de... ¡No, no! ¡Mi propia música! Esta es sobre una mujer, una vieja que me dejó y dijo que no amaba este tema, sabiendo que cuando éramos novios lo amaba, ¿me entiendes? Podrás negar mis caricias y mis besos sin problema, pero no podrás negar que amaste este Este tema amabas y este Te mamaras, Esto te mamaras Así estés bravas ¡Mi Álvao! ¡Gordo país ông! Este te mamas, Este té mamaras Este te mamaras Este te mamaras Este te mamaras Y Éste te mamaras ¡ás así estés brava! Pero te das que, o sea, sí es una tendencia, porque también los chavos, güey, como que empezaron los pinches milímetros a hablar así como, entre más narcotraficantes se escuchaban, entre más todos los cobas se escuchaban, mejor, entre más que en el mundo, mejor. Quiero que sepa que le mato a su mamá, a su mamá, a sus hermanos, y si su abuelita ya está muerta, la desentierro y la mato también. Todos los colombianos no hablamos así, es súper cómodo, todos los mexicanos. No hablan como nosotros creímos que hablan. ¿Cómo hablan los pinches mexicanos? A nosotros nos llegaron, bueno, las películas viejas de rancho, de mariachi, pues que tengo ganas de verte. Y cuando uno viene acá y dice a los mexicanos, qué chido, cómo hablan ustedes, comen mierda, nosotros no lo sabíamos. Sí, va, va, cabrón, tienes unas letras súper profundas, güey. Sí, más profundas que tu pensamiento, que también es muy profundo. Los míos llegan, pero profundo, cabrón. ¿Y nosotras la canción así tan cultural como esta? Eh, tengo varias, tengo varias para ti. Esa canción se la compuse a una nena que me dejó, a una vieja que me dejó, porque el dinero que yo le daba no era suficiente para sus gustos diarios. Entonces la canción se llama, qué tristeza que una mujer con la que compartí tanto tiempo me haya dejado, porque el dinero que yo le daba no era suficiente para sus gustos diarios. Sabiendo que yo con gran esfuerzo todo lo que ahorraba se lo daba para los diarios. ¿No se te hace un poquito de algo? Es una canción, yo a mis canciones las pongo como me dé la puta de gana, cuando se te haga las suyas, usted les pone como un tijera, ¿no? Está ahí así, súbale, súbale, pues. A ver. A ver. Le doy palo diario, le doy palo diario, palo diario, el escorpión también, le da palo diario, sí. ¿Cómo ven mi pinche carro? Qué carro tan chingado. Ay, bueno, güey, ay, bueno, güey. Nosotros no hablamos así para, ay, bueno, recuerdo la estrella. ¿Podemos improvisar un poco? ¿Qué tan bueno eres para improvisar? Ay, yo cabrón, yo soy el rey de la improvisación. ¿Te le mías a improvisar conmigo? A huevo. Ah. Improvisación de reggae, freestyle. ¿Cuánto podemos durar improvisando? Vamos a verlo. Va. Ah, ¿comienzo o qué? Sí, a huevo. Ponme dos palabras, las que se te ocurran. Eh, tú me escuches. ¿Y cuál otra? Jugosidad. Va. Voy a improvisar sin casualidad, gracias por tu hermandad, mira que eso es solidaridad. En el alma tienes jugosidad. En el alma tienes jugosidad y el jugo se trata de colaborar, de criticar pero también de aportar. Este es un país que no se puede acabar, que hay muchas cosas por arreglar. Y no hay problema si arreglamos el cambuche. El que necesite luchar por su país, que luche. Me siento mexicano, me echo unos tacos al muche. Ahora necesito que me presentes una manita con un buen peluche. Bueno, amigo, ¿tienes muchos pinches personajes o qué? Tengo más o menos 1430 días de no sacar un personaje. Tengo varios y no creo que son como muy, pues de pronto no los conocen aquí, pero tengo, por ejemplo, uno de los que más conocen internacionalmente y me llama la atención, que es una figura internacional siendo un bandido, es Popeye, alias Popeye. Buenas tardes amigos, les habla John Gerardo Velasquez, alias Popeye, mano derecha, Palomillo Escobar Gaviria, cordial y caluroso, los saludo. Saludos a toda la familia de Instagram, YouTube, Facebook. Recuerdo que la primera vez que conocí al escorpión, el escorpión dorado, Palomillo Escobar Gaviria lo mandó a buscar, yo vine directamente con la mica, que era uno de los asesinos, yo ya tenía mi cargo. Vinimos hasta Ciudad de México, estaba chiquito, todavía no sabe ni qué putas hacer, nos dijo Popeye, ¿qué putas hago para ganarme la vida? Y yo como periodista la está cagando, saqué un canal de YouTube. Y empezamos a trabajar y a ayudarle desde allá, Palomillo Escobar Gaviria le mandaba los dólares al escorpión dorado. Una cosa es que conocer un bandido que se llama este otro bandido, eso vale huevo, no vale nada. No, mamá, yo me siento en telemundo. Nosotros tenemos el fantasma de Pablo Escobar, México tiene el fantasma del Chapo. México, ay, el Chapo. Yo voy a la extranjera y de repente, ¡Ah, México el Chapo! Eso es la huevo, no mames, ¿qué pedo? En África, algún día me pasó. México, ¿verdad? El Chapo. ¿En Holanda? En Holanda. Sí, puede ser. Es lo primero que haces. Estabas ahí googleando. La bicha gente, cabrón. ¿Qué es lo, cabrón? Pero pues, ¿qué hacemos si la mala fama se propaga más rápido y más fácil que la buena fama? Es que la mamá. Vale escorpión, improvisando. Tirando rimas al lado de Rasta cuando. La pelota te la voy rotando. Suelta la calle, a este puto que estás grabando. Voy a subir el vidrio para que no moneces. Ábrete puto. No te acuestes sobre el vidrio. ¿Qué pasó? ¿Quieres limpiar el vidrio? Límpialo y te doy unas monedas sencillamente. Ahora, escorpión demente. Mirate una rima que tú eres inteligente. Quiero que le tires una rima para toda tu gente. Rasta, rasta, hasta por acá. Viene con el peluche, para jugar. Viene a cantar y a improvisar. Viene con toda la pinche, haga más. Che gente, pinche gobierno. Chica de tu madre, puto se lo vea. Chica de tu madre. Peluche en el estuche. ¡Dónde a la verga! ¡Pinche rasta! Peluche en el estuche, tengo el lexico. Qué lindo es el país de México. Por su comida lo destaco. Quiero unas tortillas, quiero unos tacos. Quiero una cerveza, michelada. Que me pique y me deje la lengua y caigre nada. Quiero una mexicana preciosa. Porque todas están hermosas. Y el es porfio, youtuber famoso por un canal super. Poderoso, con cinco o seis millones de seguidores. Todos, mamones y hielo a la escorpión. Mira pa' acá, tírate una rima, papá. Que tengo el rasta, colombiano, mexicano, ramaicano. Que eres tú, eres tú, eres un gobernante. Eres un camote, eres un camante. Eres tan picante. Eres un camote, dime lo que eres. Que tengo con la coca, el escorpión a mi mente. Yo la produjo, pregüenza en la mente. Que no me deja atacar. Que sí sabe de coca, porque la acaba de probar. Lo dice, mule al caballero que se hace al lado. Sin sombrero, con un bigote. Por delante, y calvo parece, Pedro Infante. Y los putos que van pasando de la mano. No son esposos, se nota que son hermanos. No me digas que ella es tu fruto. Que por encima se te nota que eres puto. Mira la mujer, la frijita. Mírala, mírala, mírala. Yo te la hago otra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tan cierto es que los que andan en esos sexys rosados? No, 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 no. Ay, este puto. Y en una moto, veo que hay una princesa y adelante un voto. Mira, yo como improviso sin cenar. Esta improvisación no puede parar. Dos monstruos que se acabaron de juntar. A la policía que le vas a gritar. Biche, mule, chica, mule. Vete a la verga. Puta en la vaca. Con esa corbata nueva. Que le apreta hasta las muerdas. Ok, sigo improvisando. El policía que va cruzando. Cuando golpean a la raza. Sabiendo que son más corruptos en su propia casa. Nosotros somos mexicanos, colombianos, latinoamericanos. Gente buena que hace pompón. Y que le vuela el puto de tron. Ay, bueno. ¿Cómo fue que? Mira cómo vamos prendiendo el palenque. ¿Qué cabeceas? ¿Por qué te mueves? Dime si tienes algo adentro y sientes que se está moviendo por dentro. Yo sigo improvisando en el centro. En el carro del escorpión sentado. Pinche tu madre que este carro es prestado. Oye, ¿es que las redes sociales o cosas así? Sí. Tengo hambre. Yo sigo con amor. Le salgo con condón. Le pongo un condón. Se la penetre y después me dicen. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi rey, 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 rey. Me hablan de los condones. Te tengo algunas comparaciones. Ya que con tu máscara te veo aquí. Con condón así me quedan a verga. Tienes cara de mi verga. Tienes cara de mi escroto. Tienes cara de profucio. Vete a verga confucio. Pinche, pinche ucio. Ucio, ucio, como que es sucio. Yo soy el filósofo confucio. Cállate cabrón, no te metas con nosotros. El escorpión irrastra cuando locos como otros. Aquí tiro con mi voz sentado al lado de este dios. Así se hace llamar el escorpión dorado. Con esta entrevista converso improvisado. Tirando mi rima pa' los mexicanos, mis hermanos, mis paisanos. Que quiero chocar con ellos hoy las manos. Y decirles que los quiero, los respeto. Que me gusta mucho todo este gueto. Esta gente, este pueblo, como de mi casa. Así que muchas gracias, raza. Hasta cuando ya el mexicano. Le gusta el peluche en el estuche. Hasta cuando ya el jamaicano. Le gusta el peluche en el estuche. El peluche en el estuche. Para que todo el mundo lo escuche. El peluche en el estuche. Echando los tacos al buche. El peluche en el estuche. Que cada uno por sus sueños luche. El peluche en el estuche. Un saludo. ¡Cállate, patatuche! Estoy pisando, no paro. Yo sé que yo soy como un ser raro. Mejor dicho, mira que este binomio. Se juntaron un dios y este demonio. Ahí está. Estas del buche y boca ofrecieron a la buche improvisada. Esta sí es música, cabrón. Sí. Música del amor, música del intelecto, música de... En los shows míos, al lado del loquillo, escorpión, juntamos. El doble sentido de las canciones. ¡Cállate! 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 ¡Préndalo, préndalo, préndalo, préndalo! ¡Ay no mames! ¡Este nomás lo absorbes así en ese culo! ¡Uy! ¡Tienes el pecho peludo! ¡Tengo peluchas en las luchas! ¡Eso es real o eso es pegado? ¡Ah cabrón! ¡Ten! ¡Ten! ¡Para que digas que... ¡Para que digas que... ¡Si huele mal es del culo! ¡Ya está! ¡Esto no es del pecho! ¡Esto pones en un papel arroz y ya los mandaste a implantar! ¡Me dio peles el güey! ¡Esto está de pelus! ¡Que viva la vida y el amor! ¡Otra vez dame una buena oportunidad! ¡Peluchas en las luchas! ¡Es que hay que estar peluchas en las tuchas saguitas de guerra! ¡Tu madre cabra! ¡Peluchas en las luchas! ¿Tienes peluchas en las luchas? ¡Si! ¡El que me dice! ¡Achines! ¡Tengo los pelos tuyos y los guardo! ¡Ay me he divertido mucho! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y eso fue gracias a uno de ustedes que me recomendó este video. Así que me encanta reírme. Obviamente loquillo. ¿Hasta cuándo? ¡Es súper divertido! Y qué mejor que la compañía de... ¡El escorpión dorado! ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y es que lo que dicen es cierto. O sea, yo creo que desde las dos partes siempre hay un estereotipo de cómo cree la gente que hablan los demás, ¿no? De cómo cree la gente que hablan los colombianos y de cómo los colombianos tenemos la perspectiva de que hablan los mexicanos. En mi caso, pues, yo ya tenía la oportunidad de compartir con diferentes mexicanos acá. Entonces, yo siento que, pues, mi versión está un poquito más aterrizada a lo que puede imaginarse un colombiano que nunca ha hablado con un mexicano y que va a México y se da cuenta de que no habla como, pues, parecen en las novelas. Algunos sí tienen, obviamente, un acento más marcado que otros. Y ustedes también me han contado que, dependiendo de la zona, pues, también varía los acentos, así como en Colombia, ¿no? Pero, ¡ay no! Me hicieron reír un montón. De verdad que este loquillo es tremendo para improvisar. Me encanta esa rapidez mental que tiene de coger cualquier situación y combinar las palabras aquí y allá. Me ha encantado. Y eso me recuerda a mis años, por allá, cuando yo tenía como unos 12 o 13 años, que me gustaba la música del rap, me gustaba toda la crítica social y todo el tema por medio del rap. Y recuerdo que un día llegué a mi casa y le dije a mi mamá, me voy a volver rapera. Y ella me dijo, ¿qué? Rapera es que le voy a voltear el mascadero. Esa es la rapera que se va a volver. Y, pues, hasta ahí llegó mi historia de rapera. Pero sí, tuve un tiempo en el que me gustó mucho esta cultura del rap. Quería vestirme ancho, quería ponerme mis piercings, quería transformarme porque me gustaba más el trasfondo de la crítica social, del pensamiento, de todo este tema de ver un poquito más allá de lo que simplemente siempre nos han mostrado, por ejemplo, los medios de comunicación. Pero me he divertido mucho, espero que ustedes también. Ha sido un video, yo creo que, perfecto para cuando nos llegue del trabajo, sentarse, relajarse y reírse un rato. Así que, mándenme este tipo de recomendaciones donde nos podamos reír un poquito porque, pues, de eso se trata la vida. Al fin y al cabo, también nos tenemos que relajar y disfrutar un poco. Así que, bueno, ya llegó el momento de decir mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Eso sí, de todo por esta oportunidad. Chaito. Chau.